Manzana, ¡vemos! Y en la batería tenemos al hombre que nació para pegar los tomores, Juan Flores, ex-integrante de Perla Negra, y el hombre que le pone el sabor de pez, César Rocha, Manzana, ¡vemos! En la vocalización tenemos el joven de la voz aguda, ¡él es Virencio Rocha! En el requinto tenemos el joven que le pone la sabor de su requinto, ¡Jorge Luis Tamez! Y en la segunda guitarra, un servidor, Dante Pérez, que le desea que se venga a bailar y a divertirse toda esta noche. Y en los teclados tenemos a Rubicel, ex-integrante de Perla Negra. Y esta fue una de sus últimas grabaciones con Perla Negra, y esto que dice, la matita de tabaco. La matita de tabaco, que tenía, la matita de tabaco, que tenía, se la llena. La matita de tabaco, que tenía, se la llena, 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 se Que ya me gustaba, que no lo fuese mía, yo lo disfrutaba sin mucha alegría Que ya me gustaba, que no lo fuese mía, yo lo disfrutaba sin mucha alegría Que ya me gustaba, que no lo fuese mía, yo lo disfrutaba sin mucha alegría Que ya me gustaba, que no lo fuese mía, yo lo disfrutaba sin mucha alegría Que ya me gustaba, que no lo fuese mía, yo lo disfrutaba sin mucha alegría Que ya me gustaba, que no lo fuese mía, yo lo disfrutaba sin mucha alegría Ahí está, de Vigo, Veracruz, el grupo, ¡Importante! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!